El Espíritu ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vinieron los técnicos! ¡Que se escuche el grito de los rudos! ¡La tercera caída! ¡No, no, no! ¡Estoy esperando para recibirlo! ¡No, no! ¡No, no! Y esta lucha de acuerdo al refri Esta lucha se le lleva a lo rudo Estas listo Let's go